Vaya pa'l sistema Fuego, 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 fuego Muy poco, poco A la dictadura le queda poco Al régimen de los castros le queda poco Por ley de la vida le queda poco Muy poco Muy poco, poco A la dictadura le queda poco Al régimen de los castros le queda poco Por ley de la vida le queda poco Muy poco, ay como dice Willy, nuestro día ya viene llegando, cada día que pase el régimen se va debilitando, ellos siguen oprimiendo, atemorizando, encarcelando, etcétera y yo. En el 18 ya dijo el chino que va bajando, piensa poner un Twitter y seguir gobernando, mi pueblo tiene hambre y se pregunta hasta cuándo, las relaciones con el norte van a seguir frenando, algunos pierden esperanza de cambio y se van echando, otros se resignan a seguir aguantando. Muchos como yo vamos a seguir protestando, sin miedo, pacíficamente luchando. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los castro le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, poco, al régimen de los castro le queda poco, poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Dalo por seguro que le queda poco, firma y ponle el cuño que le queda poco, yo te lo aseguro que le queda poco, yo no estoy loco ni me, como lo moco. Muy poco, muy poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los castro le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, poco, muy poco, a la dictadura le queda poco, poco, al régimen de los castro le queda poco, poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. ¡Fuego! 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 Ya casi 60 años La ocupación de cargos Y el instinto de conservación Deshumaniza Pero gracias a Dios La conciencia popular de cambio Ha llegado hasta los mismos cargos Son ustedes Los que oprimen son ustedes Los que nos tienen atrasados Nosotros son ustedes Los que nos tienen pasando hambre A nosotros son ustedes ¿Qué les pasa a ustedes? Gracias por ver el video